Las indicaciones Perdona si te adoran Perdona si te adoran Pero el cielo está en mis manos Pero el cielo está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeldes, ya no te apeldes Al imposible, ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú gritaba que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no serías de mi enamorada Y luego te fuiste De mi vida mejor de las veces Me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves no hay nada Yo ya no puedo ni me voy a querer Yo ya no te amor Me enamoraron De un ser divino De un perdador Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero así yo cuidado Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeldes, ya no te apeldes Y a perdonar Yo te apeldes, ya no te apeldes Ya no te apeldes Ya no te apeldes Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!